¡Suscríbete! ¡Aquí esta noche le presenta a Banda Sentinela! ¡Oh, si está ahí claro! ¡Aunque esté bien desvelado! ¡Aunque esté bien desvelado! ¡Aunque esté bien desvelado! ¡Ah! 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 ¡Eso es el Profe! ¡Ahí está el Profe! ¡Ahí está de aquel lado! ¡De aquel lado tenemos al Conan! ¡Eso! ¡De aquel lado ahí viene ya! ¡El Águila! ¡Ahí le cuadran los tres coacos! ¡Van aquí enfrente! ¡Ahí tenemos al Profe! ¡Ahí está yo primero! ¡Ahí veloco ya por adentro! ¡Ya se quiere meter por adentro! ¡Recuerde que esta noche nos vamos a bailar al Oasis con Banda Sentinela! ¡Incómplices de la Sierra! ¡Y hasta la adentro! ¡Y hasta la adentro! ¡Listos y prepararon! ¡Cinco segunditos! ¡Cinco segundos! ¡Y se le dieron la ayuda! ¡Ahí viene a todo el Aloque! ¡Y a punto de llegar a la meta! ¡Miren! ¡Qué chula bota! ¡Ah! ¡Cinco segunditos! ¡Cinco segundos! ¡Y se le dieron la ayuda! ¡Ah! ¡Ahí viene a todo el Aloque! ¡Y a punto de llegar a la meta! ¡Miren! 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 ¡Miren!